Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Un grupo de mujeres exige la excarcelación de la expresidenta de Bolivia, Gianni Añez. Firman un manifiesto para respaldar a la expresidenta encarcelada por motivos políticos. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Antemano, muchas gracias. Un grupo de mujeres proveniente de diversos sectores y naciones han suscrito un manifiesto en apoyo de la expresidenta de Bolivia, Gianni Añez, encarcelada por razones políticas. Por esto, contraviniendo las recomendaciones de distintas instancias internacionales, incluyendo el grupo interdisciplinario de expertos independientes, ha descrito la Organización de los Estados Americanos. El manifiesto firmado entre otras mujeres por Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso, Macarena Olona o Rocío Monasterio, unen sus voces en la defensa y promoción de los derechos humanos de la libertad, de la justicia y de la democracia para solidarizarse con la situación de Añez. Recuerden también compartir esta información a través de todas las redes sociales. Es muy importante que esto lo sepa más personas. Esa sucesión constitucional ilegítima en la presidencia de Bolivia tuvo el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional a través de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, así como de varios países que adicionalmente rechazaron el fraude electoral que trajo como consecuencia la renuncia del señor Evo Morales, a pesar de que la expresidenta Añez se mantuvo apegada a la institucionalidad democrática y condujo un proceso de transición que derivó en la elección del nuevo presidente de Bolivia al señor Luis Arce. Hoy vemos con preocupación cómo esas mismas instituciones que respetó Añez la someten a un proceso ante la justicia ordinaria, acusándolas sin elementos convincentes ni jurídicamente probados de la Comisión de los Delitos de Sedición, y más recientemente de lo que se ha conducido a la expresidenta Añez a atentar contra su propia vida, dice el manifiesto. Todas estas acusaciones han sido denunciadas como amplias y abusivas según el GI de Bolivia, que ha pedido que se modifiquen en vista que no han sido cometidos tales delitos que pretenden imputársele. La expresidenta Añez es inocente, debe tener derecho a defenderse en libertad, dejar de permanecer detenida preventivamente. Así es como comentan. Recuerde suscribirse, activar la campana de notificaciones, también quiero que sepa que nosotros, Noticias al Día, estamos 100% con el pueblo boliviano. Recuerde comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al Día. La exdiputada Lidia Patti denunció que según información extraoficial, el padre de Luis Fernando Camacho, José Luis Camacho, habría fugado del país y no ha declarado por el caso golpe de estado de 2019. Sí, nosotros vamos a pedir una entrevista con el fiscal de distrito para que él, mediante el procedimiento, es que el fiscal de distrito envíe al distrito de Santa Cruz el requerimiento para que Luis Fernando Camacho declare en Santa Cruz. En esta situación, nos estamos ahorrando casi un mes de procedimiento, puesto que si él tal vez se hubiera sido citado en La Paz, indicaría seguramente que estaba en peligro su vida. En Santa Cruz es un distrito que él vive, trabaja y no existe ningún pretexto para que pueda evadir la declaración. ¿Qué pasa con su padre? Dijo que también era parte de denunciado dentro de ese proceso. De los antecedentes, nos indican que tal vez hubiera fugado del país, entonces estamos en ese proceso de investigación también, solicitando que todos declaren y que presenten sus descargos, porque todos son inocentes, la presunción de inocencia se aplica a todos. ¿En base a qué información supuestamente habría fugado? Bueno, sí estaban comentando redes, información extraoficial, pero en los doce cuerpos no está su declaración del señor. ¿Se ha pedido un informe a vibración? Se lo va a realizar, son casi seis meses, de los cuales tres semanas estoy en el caso. Le hago la invitación para que nos siga a través de las redes sociales y esté informado las 24 horas. Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. También a través de nuestra página web www.transmedia.com.bo o descargue nuestra aplicación del Play Store Transmedia Ball para tener la programación de Transmedia las 24 horas. El diputado del MAS, Rolando Cuellar, afirmó que Yanine Áñez está haciendo un show político con su salud, ya que está estable y fuera de peligro. Bueno, primeramente es un show político de la señora Yanine Áñez. Ustedes saben muy bien que hay un informe médico, también del Ministerio de Salud, los médicos del régimen penitenciario, se la ha atendido el hospital, está fuera de peligro, está estable. No hay ningún riesgo de que la señora Yanine Áñez tenga la posibilidad de ir a su domicilio. Ella tiene que seguir en el régimen penitenciario y la justicia tiene pues que condenarla a 30 años de cárcel. Realmente ya la justicia, hay mucha retardación de justicia, ya deberían sentenciarla. Hay muchos elementos, hay pruebas. Es totalmente un show. Imagínense, ha matado 37 muertos. Más de 1200 millones de dólares se han robado y todavía quiere ir a su casa. La oposición y la familia piden liberación para una asesina, para una corrupta. Realmente tiene ataques de locura su hija Carolina Áñez porque realmente no se puede pedir libertad de una asesina. Realmente, si fuese así, pues entonces pediremos libertad para todos los atendidos de Bolivia. De Yanine Áñez, exmandataria que continúa encarcelada y visiblemente deteriorada en cuanto a su estado de salud. Es precisamente por ello que se suman las voces en que están exigiendo que la justicia boliviana le otorgue la posibilidad de defenderse en libertad. Desde la Conferencia Episcopal del País emitieron este lunes un comunicado en el que expresan su preocupación por la situación de la expresidente Yanine Áñez. Es especialmente preocupante por la evidente conculcación de sus derechos a defenderse en libertad y al debido proceso. Además del trato falto de piedad recibido. Desde el movimiento del socialismo indican que la iglesia no tiene moral para reclamar por la justicia. Se está inescuyendo en los asuntos que no le corresponden. Está cumpliendo como vocero de comunidad ciudadana, de creemos, de plataformas. Desde Comunidad Ciudadana manifiestan que coinciden con la iglesia cerca de su postura con la expresidente Áñez. Todos están sumando y están pidiendo de que existan nuevos fiscales, nuevos jueces, ya que lamentablemente el movimiento del socialismo está utilizando a estos jueces serviles. El día de hoy 266 mujeres se manifestaron pidiendo a los organismos internacionales acciones concretas contra el gobierno de Luis Arce Catacora, por lo que ellas consideran el atropello que ejerce en contra de la expresidente Áñez. Es propicia la ocasión para exigir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, así como a los gobiernos democráticos de la región y a las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos, un pronunciamiento y acciones concretas que detengan el atropello que sufre la expresidenta Áñez y cientos de disidentes en el hemisferio, señala parte central de la carta. Mientras tanto, la hija de Yanine Áñez se reunió con miembros de la CIDH. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.